Soy Daniel Breamonte, vivo en Buenos Aires, Argentina, y perdí la audición a los tres años de edad. Me afectó muy negativamente, me encerré en mí mismo y traté siempre de evitar el contacto con las personas. Tenía mucho miedo del futuro porque sabía que en pocos años iba a perder totalmente la audición, que sentía que no estaba preparado para afrontar ese mundo de silencio que me esperaba. Después de 40 años de pérdida auditiva, una vez que me implanté, empecé a descubrir un mundo increíble de sonidos nuevos. En mi taller de carpintería tengo un torno y otras máquinas ruidosas con las que fabrico objetos de madera, mates, por ejemplo, y con el implante por fin logré escuchar con toda claridad el ruido de mis amadas máquinas. Tener la capacidad de escuchar y comprender la música del piano, por ejemplo, me hace sentir tan agradecido de la vida por haber recibido el implante. Me emocioné hasta las lágrimas al escuchar a Beethoven, mi compositor favorito con quien me siento tan identifical. Durante casi toda mi vida nunca pude escuchar las notas agudas del piano, pero ahora las puedo escuchar perfectamente y eso me hace tan feliz. Mi implante de coclear para mí es oro. Mi implante de coclear para mí es oro.